Música Y como les he dicho yo, no cuenta el valor, sino que cómo lo hacen de corazón a personas. Esto es lo que vale más y es lo que cuenta. Ya lo que viene dentro o lo que le den a uno, un dulce puede ser. Pero si lo ha dado con el corazón, eso vale oro. Y vale tal vez llamarte, se puede decir. Así que le pido. Gracias, gracias, pero aquí está. Aquí lo voy a ver. Gracias. 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 Gracias.